Hey shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, oh Hey, y la luna fue testigo Hey, el calor de nuestros cuerpos encontrados Hey, la luna fue que yo te di un besito Estamos en la peja, en la pared pegadito La noche en otra no es noche, muy bonito, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Uh, 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 tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, oh Hey, y la luna fue testigo De, el calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Hey, hey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubis barata Tome que da bien con una whitey Tome que en casa soy una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arrope y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue esta pa' la última misión Glórico La Rosalía 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 Gracias.